Radio TV Digital, Mágica, Mágica, la voz, poder, que me asustará. Y lo digo con toda responsabilidad, lo digo hoy con toda responsabilidad. El revocatorio y la enmienda son para evitar una explosión social o un golpe de Estado. Lo digo con toda responsabilidad, no porque yo ando y recibiendo informaciones. ¿Tú crees que la expresión tuya en aquel momento, drenarla a pie? A la olla, a la olla. ¿Tuvo alguna consecuencia? Si tú dices una cosa, tú eres periodista, no tuvo ninguna consecuencia, porque fue porque la gente estaba atenta a lo que se estaba diciendo y era con la olla, era un cacerolazo. Tú me dirás si un cacerolazo es un mecanismo de protesta violento, no lo es. Descargue esa, bueno, toda esa rechera, esa rechera, esa rechera. Y el gobierno en cuestión de horas ya estaba generando una matriz de opinión y pintando en todo el país, supuestamente que se estaban quemando casas del PSU, que se estaba atentando contra los barrios adentro. O sea, ¿tú recuerdas toda la historia que montó el gobierno? O sea, el gobierno dispuesto a lo que fuera. Es San Rechero, es San Rechero, es San Rechero, es San Rechero, es San Rechero. No estás por el chamezo. Blaymir, yo sobre el planteamiento de la salida he dado varias opiniones, y han sido mis opiniones, ahí está el resultado. Yo creo que no tiene sentido abrir un debate sobre una propuesta que no logró su resultado, porque no lo iba a lograr, porque no lo iba a lograr. La voz, poder de las comunidades. La voz, poder de las comunidades.